Música De Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Música Muy buenas tardes a Visión Deportiva, ya nos encontramos listos una vez en las canchas del Molón donde se está pues disputando un partido entre Emerson versus Regalado y les comunicamos como están conformados los tríos, por un lado juega Regalado con los Mellizos mientras que por el otro lado lo hace Emerson con Coco y Gustavo acaba de terminar pues el primer set donde ha quedado ganador pues como es el equipo de Regalado a Visión Deportiva no sin antes darle gracias a Jehová, nuestro padre y a todos y cada uno de ustedes que se han dado cita hasta este lugar ya se inicia el segundo 15 pues a Visión Deportiva Emerson versus Regalado seguimos saludando a esta gente deportiva que se ha dado cita hasta este lugar y como no dar pues gracias a Dios que nos permite hacer transmisión desde esta bella ciudad de la ciudad de Machala ya se prepara regalado con el coloque señoras y señores muy finito colocado ese balón saludamos a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y también pues a nivel del mundo les enviamos nuestros cordiales saludos su servidor José Barba Rogel, el que les pone los mejores videos ya se prepara Emerson, toma viada y saca muy bien ese balón mellizo alza el otro mellizo y Regalado que trataba de ponerla pero Emerson saca muy bien ahora nuevamente se eleva Regalado le pasan el balón ahora el turno es para Emerson y termina colocando ese balón se prepara Coco con el servicio de saque se eleva Gustavo trata de ponerla pero cierra muy bien Emerson y ahora Emerson trata de colocarla pero yo he cerrado muy bien nuevamente el turno es para Regalado trata de colocarla pero Emerson cierra muy bien ahora nuevamente ya se eleva Regalado tratando de ponerla a centro largo pero Gustavo que se anticipa y cierra muy bien ahora veremos termina cayendo mala esa bola ya está la orden el señor árbitro ya se eleva Emerson tomando mucha viada y la deja muy cortita al estilo de la hoja caída va a tercero recibe uno va a tercero recibe uno bien colocadita en medio esa bola trataba de seguir ese balón el mellizo pero le dificulta al público que se encuentra aquí presente señores caramba muy cortita esa bola que ponen Regalado todavía mantiene el ritmo de juego y pues termina colocando ese balón como usted lo sabía ver en Copa Canela hoy lo ve aquí en la ciudad de Machala muy fina la colocada bate uno recibe dos pasa pasa salva muy bien la bola Coco vamos a dejar muy cortita pone esa bola regalado tierra muy bien gustavo espectacular voladita que se pega regalado pero no logra controlar muy bien ese balón por lo cual no lo puede acompañar yo ah 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 cierra muy bien emerson al medio y termina colocando ese balón donde mellizos no ha podido llegar muy buena batida de parte de coco 7 a 1 marcador 7 para emerson 1 para regalados segundo ser y una espectacular voladita que se pega coco al estilo palomitas señoras y señores esperemos porque se termine este encuentro deportivo porque muchas veces saben abrirse muy bien cierra el mellizo se eleva tratando de poner ese balón regalado pero no consigue ponerlo espectacular voladita de parte de eduardo el mellizo acompañándolo pues ha regalado veremos tratado de hacer la plancha pero no llegó se prepara coco receta el balón eduardo alza yo se eleva regalado tomando viada pero no pasa nada señoras y señores y nuevamente el turno es para emerson y muy cortito termina poniendo ese balón y genera el punto de lo que 8 no marcador en el encuentro bate 8 recibe 1 su servidor jose barba rogel poniéndole lo mejor en videos cambio señores suscríbete a esta página comenta y comparte los videos punto para regalado y genera el punto 2 pasada la bola dice sí señores punto número 3 para regalado poco que acompaña bien a ese a ese balón que gustavo pues poco que acompaña bien a ese a ese balón que gustavo pues lo saca un poco mal trataba de poner al centro ese balón regalado pero cierra muy bien coco borrados a 4 marcador por poquito cierra muy bien gustavo señoras y señores ha terminado este segundo 15 donde pues ha obtenido el triunfo emerson afición deportiva pausa y volvemos ya arrancó la colorada o tercer set señoras y señores donde se está disputando pues un partido entre emerson versus regalado le seguimos informando que los tríos están conformados por emerson coco y gustavo mientras que por el otro lado está regalado y los mellizos afición deportiva ya saca el cambio emerson en Arriba hay en ello set y no tres 2 2 Señoras y señores termina colocando ese balón Emerson Y regalado que se lamenta que no le han ayudado a sacar ese balón Señores y señoras ¿Qué hace? ¿Todo bien? ¿Qué hace pues? Mi afamado Ronnie ¿Va a jugar? Listo También nos encontramos con Ronnie, a ver Ronnie, ahí está Eso, y amigo estará participando ¿A quién se enfrenta a Ronnie? Alborrego, listo, Alborrego, a visión deportiva Estén pendientes que ya mismo estaremos con este encuentro deportivo Listo Ahora sí Va a jugar Ronnie y verse el borrego Ronnie que juega en Macaraja ¿En mitad de todo lo vamos? Eso, sí Mala bola No, 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 no Pero no, no, no equitable Topo arriba, señores. Paró el señor árbitro, la resbalada de Coco, dice. Paró el señor árbitro, la resbalad de Coco, dice. Jajaja Se mantiene el marcador 3 a 0 Volaba Coco Pero fallido Ese saque que ha hecho Coco No, no, no Se pasa el coco, pero sí señores, ha pasado. Punto más para Emerson. Cambio, bate 1 recibe 5, bate 2 recibe 5. 6 a 2. 2 a 6 el marcador. ¿Qué pasó? Cambio, señores. Punto, señores. Sí, está bien. 6 a 3. Buen acompañamiento a los mellizos. Por poquito le hace debatir el punto. Buen acompañamiento. ¡Aquí está bien! Buen acompañamiento. Gracias por ver el video. 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 Número 6. 6, 8 el marcador. Punto 9 para Emerson. Tercer set. Cambio. Cambio. 7 a 9 el marcador. Cambio. 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 Ab geldi. Taking. once van a no era diez no más bate once recibe siete señoras y señores ha terminado pues este encuentro deportivo donde ha obtenido el triunfo Emerson dejemos lo que se claro el triunfo el triunfo se ha ganado el triunfo el triunfo el triunfo el triunfo me encuentro con emerson pues que en esta noche ha obtenido el triunfo frente ha regalado que nos puede decir para ecuabuelo josé barba emerson primeramente un saludo a toda la afición deportiva la gente que se hizo cita en esta cancha para apoyar a un gran amigo como es carlos y bueno pues como vieron un partido muy emocionante al gusto del público en mucha emoción en este tipo de juego y bueno se hizo si son las cosas bien partido apretado pero obtuvimos la victoria se hablamos que el negro caro está pasando por algunas dificultades como lo dijo recién verdad pues sí la verdad nos hemos enterado como compañeros que un poquito más de salud pero esperando que dios lo ayude a salir de estas cosas pues son cosas que a veces afrontamos y bueno nosotros como buenos compañeros pues apoyando y respaldando hasta lo que más se puede claro exactamente yo me alegro pues de que ustedes participen en estos eventos ayudando a su amigo como es el negro carlos bueno si después lo estemos haciendo las veces que sean necesarios pues queremos que es un hermano más de la familia del ecuaboli y bueno esperando esperando se den buenos resultados para la colaboración de su cirugía claro así es este emerson y el triunfo a quien se lo dedica bueno prácticamente nosotros mismos los compañeros a la afición que estuvo respaldando nos y bueno toda la visión deportiva que nos sigue pues bueno pues le agradecemos por su excelente participación y por la el triunfo que tuvo esta noche y lo que ha deleitado al público muchas gracias saluda gracias bueno fueron las palabras de emerson donde pues estuvo de frente a y regalado pues se obtuvo el triunfo aquí en las canchas de el muelo su servidor jose barba pues les envía cordiales saludos desde este bello lugar como es la ciudad de machala